hola bienvenidos a tu canal salud plantas y más hoy estaremos hablando de flores comestibles flores que podemos incorporar en nuestra dieta y así podemos estar más saludables las flores tienen vitaminas antioxidantes y fibra y les mostraré algunas flores comestibles que tengo en mi balcón teniendo en cuenta que hay que saber qué flores son comestibles podemos profundizar más en este tema en otros vídeos si te interesa deja tu comentario haremos pan o torta de calabaza para esta receta necesitamos tres huevos sal de mar bueno yo le puse sal de himalaya también le puse picarbonato una cucharadita una cucharadita de vainilla y vamos revolviendo bien 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 podemos ponerle azúcar molina que es una de las mejores que no tiene tanto procedimiento pero también podemos poner miel o lo que tú le gusta en dulzar tus alimentos y revolvemos bien y revolvemos bien canela también le ponemos una cucharadita al gusto con un cuarto de aceite un poco de más y también incorporamos lo que es una taza de harina yo puse harina libre de gluten pero ustedes pueden poner harina con gluten ahora incorporamos dos tazas de zapallo ponky o calabaza como tú le llames así de esta forma dos tazas rayadas rayamos el zapallo ponky calabaza como tú le llames y se incorpora en esta mezcla así revolviendo muy bien así queda la mezcla y vamos a ponerlo en el horno así queda la mezcla y vamos a ponerlo en el horno el horno debe estar precalentado entre 150 fahrenheit así y y y y y y Dejamos la torta en el horno y nos vamos a conservar nuestras flores, ajá, a tomar nuestras flores para decorar nuestra torta o pastel, como ustedes le quieran llamar, y así mismo, bueno, agarramos nuestras florcitas, miren como están mis petunias hermosas, de verdad preciosas, verdad, y deliciosas, huelen a pura miel. Ahora sí llegó el momento de poner nuestras petunias a decorar nuestra torta, entonces bajamos nuestra torta, la sacamos del horno y ya podemos decorar con nuestras flores que tenemos aquí ya listas. Le quitamos todas las partecitas como estambres, pestilos y sépalos. Previamente lavadas y secas con mucho cuidado, podemos ya poner sobre nuestro pastel, torta o pan de calabaza, así de esta forma. Y decoramos y quedó muy rico, delicioso y a la vez muy decorativo. Bueno, a mí me gustó mucho. Deja tu comentario si te ha gustado esta torta o este pan de calabaza. De nuevo ponemos nuestra torta por 10-15 minutos y ya la podemos bajar. Aquí aproveché también para poner una semilla de ponki, calabaza, como ustedes quieran llamarle de nuevo, tiene mucho nombre esta verdura y es muy buena, tiene muchas propiedades, así que pueden ver el video que hice hace un tiempo para que se enteren de todas las propiedades porque es muy, muy buena para nuestra salud. Estas semillas de ponki es calabaza. Así que las podemos harnear 15 minutos por un lado y 15 por el otro y de verdad que es muy, muy buena para tu salud. Así que te recomiendo que no bote las semillas de calabaza por si utilizas calabaza y hornealas y disfrútalas y no se desperdicia nada de la calabaza o ponki. Aquí está nuestra torta. ¿Qué tal te pareció? Me parece deliciosa, decorativa. Me parece muy buena receta para compartir con amigos o para solamente disfrutar esas propiedades de las flores. Mateo 6, 28-29 nos dice Jesús mismo se refiere a los lirios del campo en su sermón del monte diciendo considerar los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero digo que ni siquiera Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos y a disfrutar esta deliciosa torta o pastel. Ya horneadas 15 minutos por cada lado ya podemos disfrutar de estas semillas si le quita la cáscara y consumimos la parte de adentro. Delicioso y saludable. De verdad tienen muchas vitaminas para nuestro organismo estas semillas. Así que te aconsejo que las consumas y que pues si quieres ver el video que te acabo de comentar. Y así podemos disfrutar todas las propiedades de estas semillas de calabaza. También el limoncillo lo podemos aprovechar todas las propiedades. Es demasiado saludable para nuestro organismo y aquí lo estoy cosechando. Ya lo corté previamente lavado e hice un tecito de limoncillo que ya está también muchos videos en el canal de todo siembra cosecha de todo el limoncillo. Aquí estoy disfrutando un tecito con este pastelito, con este pancito de calabaza y pues es muy sencillo. Solamente se pone en agua al veer y le ponemos limón y miel. Ya hay muchos videos de verdad de propiedades y todo del limoncillo. Bueno, disfrutamos esto con mi hijo. Delicioso, de verdad. Y muy saludable. Como ya les he dicho en otros videos, se puede tomar caliente o frío. A mí me gusta mucho frío. Previamente lavada. Bien secas las hojas de limoncillo se guardan de esta forma y también guardamos las semillas de ponque o calabaza igualmente. La flor de la caléndula también la podemos consumir. También hay videos en Salud en Daimaxi en este canal de el teo infusión de caléndula que es muy buena y sus propiedades. También la podemos consumir en nuestras comidas y guisos. También la flor de la albahaca. Las rosas. Recuerden que lo que consumimos de la flor es los petals. Se utiliza para mascarillas, para muchas otras cosas y también para recetas. Las flores de la albahaca se pueden sustituir por las hojas y se pueden hacer sopas y recetas. Los pensamientos se pueden utilizar en toda clase de recetas, guisos, pastelería, también utilizan mucho los pensamientos para decorar los pasteles o tortas. Flor de zapallo. Una belleza gastronómica en México. Se hacen diferentes clases de recetas, sopas, guisos, bueno, de verdad que hay mucha variedad. Y no podía faltar nuestra flor de jamaica. Ya hay muchos videos aquí en el canal de esta flor de jamaica, propiedades de cómo hacer el té. Y también hay muchas, muchas recetas que se pueden hacer con esta flor. Se puede consumir en guisos, comidas, bueno, con toda clase de recetas. Así que podemos dejar volar nuestra imaginación con esta deliciosa flor que es tan saludable. Recuerden que ya están las propiedades de la flor de jamaica aquí en el canal. Bueno, y esto es todo por hoy. Dios te bendiga. Suscríbete, ponle me gusta, comparte. Y pues espero te haya gustado este video. Recuerda que podemos dejar que nuestra imaginación nos ayude a decorar postres. Y también recordar que estas flores tienen mucha fibra, muchas vitaminas para nuestra salud. Así que disfrutemos y decoremos muchos pasteles, muchas recetas y tortas con estas flores hermosas que no solamente decoran, sino que también nos ayudan en nuestra salud. Bye, bendiciones. Próximo video, cambio radical del balcón. Que sembré, que no se dio plagas y todo lo que pasó antes de que no vieron ustedes en el video. Bueno, bueno, espero que nos lo quieran. Bendiciones grandes para todos.